Y aquí tienes portar también, eh, pero... Vamos a darte más caña. Prioridad a la tierra. Vamos con el barquito, que hace tiempo que no... Esto está todo maravillosamente bien. Bueno, batalla. Y aquí tenemos ya... Todo esto es una locura, este árbol de tecnológico. Estamos haciendo... Asamble Robotic primero. Con alguna razón, no sé por qué, por hacerlo al cohete, supongo. Y luego ya los fornacles... El reciclado de CO2. Reciclado de CO2. A buenas horas. Vamos a hacer reciclado de CO2. Ya hemos contaminado medio mundo. Pero bueno. Lo que hay. De madera vamos bien. De esto vamos de sobra. Mira, de hecho, lo he estado haciendo ahora. Pero... Bueno, es que vamos de sobra. Esto va a haber que... Vestionarlo de otra manera mejor. Batalla. A ver. All right. Vale, perfecto. Y nos quedan tres punticos en el mapa nada más. Y mapa limpio. Limpísimo. 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 bueno estamos muy rotos no de hecho creo que podemos ir a la batalla no nos deja ya nos dejáis sin reparar por un 95 de hecho está exacto debería dejarnos no porque no porque no me dejas no me deja no me deja amigos para muy muy rápido vámonos que no nos queda nada vale es brutal como como ocurran espero brutal verles como ocurran esto lo han terminado ya esto está terminado cuando termine empiezo con esta parte de batalla vamos bueno estamos a 3 por pero ha reventado menuda reventada y nos deja reventar esto también vamos hacemos un 2 por 1 hoy toca 2 por 1 de batallas hay que explorar aunque está muy cerca aquí ya hayan terminado han terminado fijaros la caña a la que van a esto no es con esto ahora necesitamos área voy a poner bajarle un poquito de margen al área vale ahí me sirve esta otra área para que no se mezclen áreas hay que editarlo vale vale ahí esta y sitio de área de dumping pues ahí y área de dumping hasta aquí vale perfecto perfectísimo ala ya tenéis donde seguir batalla vamos reventada más chips y hemos descubierto una mina de cuarzo que necesita reparaciones y aquí start loading que vayan cayendo las piezas bruta vamos el tema es que no sé por qué razón al ser compartido la los cubículos van mucho más lentos mucho más dicho vosotros que aquí han terminado ya han terminado no no pueden que arena no pueden tirar no pueden tirar arena vale pues arena le quitamos esto y que la tiren donde quieran que seguramente será ahí vale y aquí acabó también no sé la arena maravilloso pues es vale vale plano lo primero plano y ahora avanzamos vamos ahí no va a bajar pero bueno donde hay muro no no te deja pero hasta aquí bueno hasta donde me deje bueno ahí no sé por qué salen la comuna amarilla bueno así de momento así tenéis tenéis trabajo y tenemos vale la arena la van a tirar ahí la arena todavía esto nos ha llenado eh con lo cual vamos a quitarnos esto y va a quedar todo mucho más más bonito de hecho aquí podemos hacer podríamos hacer una pirámide podríamos hacer una pirámide una vez que esté lleno lo ponemos para arriba y ahí me molesta menos porque aquí seguramente pondremos algún dique o pondremos pues eso lo que tenemos aquí una desaladora o cualquier otra historia que nos pueda venir bien que necesitemos para conseguir agua para energía para tal y tenemos tenemos ese sitio y aquí esto se va a convertir en una zona minera por excelencia hasta que quitemos no sé si toda porque va a ser difícil quitar toda pero por lo menos la gran mayoría de y guau nos estamos quedando sin hierro eh vamos a ver esto pausarlo que se me ha olvidado de comida bueno ya estamos un poquito en equilibrio hemos pasado de 60 a 72 esto puede ser un problema esto puede ser un verdadero problema esto puede ser un verdadero problema no sé qué pasa que está pasando aquí bueno voy a tener que poner más maquinaria ahí aquí tenemos tres aquí tenemos voy a quitar una de aquí y ahora son muchos y vamos a poner una cosa vamos a ponerle una aquí esto es el vale vamos a ponerlo vamos a poner esto aunque no sea verdad ahí está ahí está ahí viene justo aquí estamos rodeados de de metal y justo aquí por lo que sea no hay metal no hay hierro y le está costando un guau limpiar esta zona eh está costando muchísimo de hecho dónde va dónde dónde vais amigas qué estás aquí estás no a ver ahora esto es esto vale eh y esto eh que no sé qué pasa porque no sé qué he hecho no sé qué he hecho quitado el área no sé qué he hecho que he quitado el área sin darme cuenta voy a dejarlo bueno ahí vamos con la vez 2.540 acá tenemos 20 de a más 20 personas a más bueno vamos a que vayan a la batalla a lo que tienen que tienen que recargar el 225 225 y llevamos el cargo y nos queda una batalla más y a ver si empezamos a sacar aquí tierra vale vamos pero tenemos que decirle y prioricen el iron que eso hace tiempo que no lo hago lo de la prioridad porque en realidad claro no digo que prioricen eso porque en realidad hay que mirar un área al final tienes que mirar todo o sea que tarde o temprano vas a sacar todo pero bueno no no i las aquí yo creo porque donde estás llevando a que va por gasolina tú es esto me da vale vale por lo menos hay algo de hierro bien ahora sí y estos van a sacar hierro también rato temprano vamos a agarrar también aunque no es su objetivo pero bueno va subiendo tú cómo vas reparado y en perfecto estado de revista perfecto pues nada última última batalla esto no es todo no quiero que esté trabajando de momento está parado ahora mismo tenemos trabajadores de sobra y cuando venga el barco de su última batalla ya no vamos a necesitar nada más vale aquí aquí podemos ir quitando esto en cuidado que no me cargue algo que sea útil última batalla bueno reventos nos han dado ahora vamos a descubrir total va empezar a reparar lo preparamos así ya tenemos todas las minas del juego por lo menos reparadas y si en un momento nos hacen falta más las ponemos a funcionar vale aquí ya estamos nos estamos quitando la la arena voy a dejar esto limpito limpito para poner aquí lo que nos haga falta no nos va a mostrar un poco va a ser esta montaña pero bueno ya ya la quitaremos también me parece que la quitaremos pero no sé cuándo nos va a acompañar durante mucho tiempo la montaña de hecho aquí aquí podríamos poner un un edificio de lo que sea bueno esto no porque está la tiene que ser estaría guay no sé como una torre o algo no tenemos no tenemos nada decorativo a ver aquí bueno es la estatua esta es por una estatua de estas lo que no sé si al si la ponemos sin gas igual nos nos resta decoración de todas maneras no nos no la puedo poner porque porque es muy ancha tío estaría guay otro otro tipo de decoración la ponemos aquí una torre de min de minería es la única torre que tenemos aquí está divertido y que colap que sea que vaya que vaya minando alrededor hasta que colapse la torre vale aquí bien vale 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 que van van bien aunque de momento tampoco es que vayan súper bien necesito una mina de hierro para cuando acabemos esto bueno de que tenemos aquí una mina de hierro pero vistas esto lo he descubierto hace poco con el con el f11 y el rato se quitan los controles y puedes hacer modo foto podemos ver nuestra ciudad quitamos la ale así podemos ver las las minas que tenemos aquí tenemos aquí tenemos más de hierro y tenemos la de oro que la tenemos la estamos explotando ya aquí otra de cobre y aquí más más carbón y aquí y aquí es más carbón aunque de abajo os parece un petróleo porque es oscuro y aquí otra de petróleo y ahí las las nubecillas los sin son pues nada ahí está nuestra isla va tomando va tomando forma desde aquí desde aquí se puede planificar mucho mejor porque a vista a la vista de tierra es más complicado pero desde aquí la planificación y tal está muy bien igual hay que acercarlo un poco para ver lo que estás haciendo no pero bien bien la verdad es que esto está muy chulo a ver a ver que tenemos vale no tenemos housing esto que es uuuh tenemos poco carbón uff aquí andamos con el carbón tenemos poco uff yo creo que hemos hay estos han acabado ya estos han acabado ya estos han acabado ya y no te lo pierdas 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 Bueno, vamos a sacarlo Está ahí Vale, ya tenéis trabajo Uy, aquí Aquí se me ha derruido todo, ¿no? Vaya mía Bueno, no entiendo Sí, es que está más alto realmente, claro Ya, tenemos que haber puesto Aquí una capa más alta Y luego una capa más baja Es complicado, ¿eh? Es complicado porque una diferencia de altura Es bastante tocha Caray, aquí hace Ahí hace una Una movida La tierra que se queda pegada Y no Ahí Pero hace como que es más alto Y no puedo pegar muro Es un bug extraño A ver Vamos a quitar esto Para que se quite el efecto ese Vale, este No, no, no No, no No, no No y ahora vamos a quitar esto para que la arena se iguale un poco y entonces ahora todavía no todavía no se puede hay que hacerlo por fases todo esto y de hecho Vale, esto es 1, 2, 3, 4. Vale, hasta aquí 4. Aquí se supone que otra profundidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. ¿Tú quién eres? Vale. Fuera y fuera. Lo que llevas? Vale. Tierra, claro. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle P1. Bueno, P1 es exagerado. P7. Y nos va a acabar, eh. Tiene pinta que nos va a acabar la arena ahí, a no ser que lo que estamos sacando aquí que nos nos impida. ¿Y esto no lo han quitado todavía? No, pero lo quitarán, supongo. En algún momento de la vida. Eh. Esto lo tengo que dejar. Vale. Esto, claro. Aquí tenemos que hacer lo que hemos hecho en otros sitios, que es doble, doble altura. A ver, aquí tenemos esta altura. Bueno, esto es de este muro. Entonces aquí. Bueno, aquí vamos a hacer un muro como este. Gracias. Gracias. Vale, por aquí habrá que hacer un muro más bajo y aquí. Vale. Aquí tiene que haber uno que esté casi a la altura de esto, pero un poquito más abajo. Eso no es por ahí. A ver. Está un poquito más arriba. Vale. O sea, yo creo que es la altura. Y tú. Y este. Ah, vale. Viene a traer el material. Viene a traer el material en serie. Ah, no. Claro. Venía porque le he puesto, le he puesto una. Un área de dumping. De dumping. Vale. Esto. Bueno, está ahí. Bueno, está ahí. Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, 4 y 5. 5, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Tiene que dar muro más o menos cada cuatro alturas. Aquí estoy poniendo un poquito más porque la altura no es muy igualada. Sino que hay, ya veis como hay diferentes alturas. Además se derrumba muy fácil, tendría que aguantar un poquito más. Pero bueno, lo han diseñado así y así lo han diseñado. Y así lo han diseñado. Quiero a ver esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Estos cuatro. Bueno, aquí tendría que haber un muro que llega hasta el suelo, básicamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, cuando te quitemos esto ya veremos A ver, tanto hasta aquí con 4 altura va bien Luego, a ver Estos son 4 Vale, este muro sujeta A partir de aquí 1, 2, 3, 4 A partir de aquí ya tiene que haber Otro, un muro abajo y otro arriba Para que sujete el de abajo, sujete la parte de tierra de abajo Y el de arriba, la de arriba Aunque aquí he puesto 2 casi a la misma altura Y aquí 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Efectivamente aquí tendría que haber Un huevo de muros Bueno, esperemos que con 3 Claro, con 3 Y aquí no sé qué ha pasado Aquí qué ha pasado Aquí han acabado ya Han acabado ya Ah no, que están Vale, vale Están bajando eso Para que tienen lo de esto 1, 2, 3, 4 Esto es una altura de 4 Esto es una altura de 8 Ahí Ahí Y aquí No Vale Vale, ahí más o menos Ahí más o menos Está la altura Lo que es que luego varía No sé Pero a ver si lo pongo esto Aquí a esta altura Esto está Bueno, incluso más alto está Está incluso más alto Está un poquito más alto que este Y esto está bastante más Vale Entonces Voy a hacer una cosa Es que no puedo Claro, no puedo por No puedo Vale Pues Pues va a tener que Ir ahí A esa altura Aquí podría ir un poquito más abajo Sí Ah no Ah no Pues la altura La altura es esta Entonces Vale, vale La altura es esta Es que Es un poco A veces un poco complicado Vamos a ver Vamos a ver A ver La altura es esta Pues en realidad Pues entonces Puede con 5 de altura En vez de con 4 4 es por Es la La altura De seguridad Por así decirlo Vale Altura segura Vale Vamos Vamos a hacer una Vamos a quitar esto Bueno Por lo menos Hasta ahí Y aquí A ver Vale Vale Está aquí bien Aquí no Porque quiero quitar la arena Y aquí A ver Vale Aquí me queda Vale Me cabe justo Esto Vale Y esto lo voy a hacer Por fuera de Aquí Lo debería hacer Por fuera de ahí No mierda Mira Bueno Esto lo vamos a dejar Eso es Vamos a hacerlo hasta ahí Y luego veremos La altura del muro Porque vale Hay que poner Otra Otra altura De muro Para que no se caiga Voy a ponerlo Lo más Bajo Que pueda Pero aún así Ya veis Que hay que ponerlo Bastante alto Lo que voy a hacer Es Vamos a hacer Doble muro Y luego este Habrá que bajarlo Cuando Cuando Empezamos a quitar Arena Habrá que bajarlo Y aquí lo mismo Aquí habrá que poner Esto Ahí No se puede bajar más Doble Y este luego Habrá que bajarlo Para que No se quede Volando Como este muro Que seguramente Este muro Seguramente Se acaba Ahí cayendo De hecho Es que este muro Realmente Esto me lo puedo Cargar ya Básicamente Vale Y aquí hay mucha Ahí hay mucha arena Vean los montes Esto es arena Arena pura y dura Y esto Esto tiene esta altura Pero Cuando quitemos esto Bueno Tiene dos Tiene dos Vamos a dejar aquí también Dos Dos casillas De De distancia Para que vaya poco a poco Y Pero Esto está más alto Aquí habrá que poner Otro Muro Que esté más bajo Que este No sé si es posible Ponerlo Vale Aquí hay que poner Una columna De uno Que no sé si Ahí Va Ahí voy a ponerlo Lo más bajo posible Ahí ya no se puede Este si se puede No se puede Vale, y esto Vale, esto está a la altura Está un poco más baja Y esta es la altura Esta es la altura mínima Con lo cual este muro seguramente Según quitemos arena Habrá que poner altura mínima Para que no caiga Pero bueno Tampoco me preocupa Pero si quiero entender bien Cómo funcionan las físicas De la arena en este juego Podría hacer las cosas más bien Y con la mínima Aquí he puesto mucho muro Pero seguramente se puede hacer con menos Aunque es verdad que dependiendo de la altura Cada 4 o 5 alturas hay que poner un muro A no ser que quieras Si quieres contenerlo Si lo dejas que se desparrame todo No importa, no pones muro Y ya está Lo que pasa es que con la arena y con la tierra Ya veis que desde el punto hasta abajo Pues la cuesta que hace aquí es 45 grados Y la arena yo creo que es más de 45 grados O es bastante parecido Pero no me interesa que Vale, aquí nos están dejando todo bastante limpico No sé si esto queda Si es algo visual Yo creo que aquí ya no queda arena No debería quedar arena Bueno, visualmente queda un poquito Como si fuera la vida real Que la vida real si dejas arena en un sitio Y luego la quitas Pues quedan restos Aunque quede más o menos limpio Me sirve Y esto supongo que lo quitaran también De hecho esto ya lo podemos quitar hasta aquí Y aquí hacemos lo que hemos hecho antes Y esto que lo barran Si pueden Lo que se puede hacer barrido Que lo barran Para la altura normal Alturas normal De ese muro De este muro Que está más o menos a la altura Y a partir de aquí ya Hay que poner un segundo muro Un poquito más abajo Vale, a ver cómo van Vale, tenemos mucho Está petadísimo, ¿no? Aquí, ¿qué ha pasado? Ah, que han llenado Vale, vale He estado tan centrado en eso Que me han terminado esto No me lo puedo creer Me lo han terminado De hecho yo creo que ya Para lo que queda Pues vamos a darles Órdenes de cerrar todo Y Fuera Y así ya Nos quedamos tranquilos Esto Hasta aquí Y así ya Vale, ahora, evitamos área, desde aquí hasta aquí, evitamos segunda área, y a completar, a completar el puzzle. Estamos hasta arriba de todo, ¿eh? De piedra, de tierra, ah, bueno, aquí está bien, ahí está bien, vale. Pues ahora vamos a priorizar, vamos a priorizar la piedra, vamos aquí, aquí como van, P7, P9, no, vamos a poner P9 otra vez, para que se normalice el tema, y ahí le vamos a poner más piedra, aquí como van, aquí creo que no han avanzado, ah, sí, sí, se han avanzado, sí, para mi sorpresa han avanzado, vale, pues... ¡Suscríbete al canal!